Un lugar tradicional en la ciudad es Hotel Norte. Habitaciones confortables y cómodas que aseguran un buen descanso. Somiers, aire acondicionado, frío, calor, televisión por cable e internet. Baños con todas las comodidades. Hotel Norte, en Intendente de Bono 380, teléfono 640-125. Categoría sub-17, ahora ya en la noche, el día miércoles. Comenzó más tarde la jornada, recordamos, 9 con Gonzalo Brizuela, Nicolás Michigoyen, Mariano Marín, Jeremías de Petri, Valentino García, Joaquín Lorenzati, Laureano Gómez y Bolívaro, Tiago Acti, Rodrigo Ileanes y Felipe Taborda. Por el lado, el atlético Río Tercero, Donato Piva, Felipe Romero, Agustín Agüero, Lucas Benito, Nahuel Moya, Juan Ignacio Molinari, Brian Funes, Pablo Ticera, Juan Cruz Canavés, Valentín Maldonado y Juan Ignacio Paredes. Agustín Benavides, el técnico de atlético, el alerrópolo, el entrenador por el lado del esportivo 9 de julio. Y vamos a ver una nueva victoria de la categoría sub-17 de atlético Río Tercero que había ganado a Junior en la primera fecha y que demuestra todo su poderío, en este caso también ante 9 y un resultado categórico, ¿no? De cuatro tantos contra uno. Pelea, recupera Molinari, buen defensor, pero eso que también tiene panorama para entregar la pelota, mete el pase con Funes y mirá que bien que le hace Funes, ¿no? Engancha como que la va a meter al medio, se lleva la pelota un poquito más y define cruzado. Gran gol de Brian Funes, ¿eh? Gran gol del número 7 del atlético Río Tercero que pone de esa manera la apertura del marcador ante el esportivo 9 de julio en el Superclásico. Fíjate cómo ingresa. Este es el movimiento que digo, ¿no? Amaga, lo despatarra el defensor y remata fuerte, lo cruza al disparo. Atlético lo estaba ganando. Y seguía buscando, ¿no? Porque con el 1 a 0 y el impulso a favor iba a generar alguna chance más. Esta media vuelta de Juan Ignacio Paredes remate que se iba totalmente desviado. Le costaba hacer pie al 9 de julio, lo iba a aprovechar el Pirata. En este caso, a través de Lucas Benito en la acción, le quedaba a Valentín Maldonado y el remate que lograba sacar el arquero Gonzalo Brizuela Maniscotti al córner. Y después, Benito, el 4 que va a buscar, queda el rebote allí y la toma de aire. Lo vence al ex hombre de Vecinos Unidos, a Gonzalo Brizuela, y consuma entonces el segundo gol del partido. Merecido, me parece, por un atlético que buscaba, ¿no? Que tenía mucho la pelota y que, como vemos en las imágenes, se aproximaba mucho más frecuentemente al área del esportivo 9 de julio. La definición de Benito y a Trítico Río Tercero que iba por más, ¿no? Este es el número 4. Falla en el cierre del jugador pirata. Le queda a Juan Ignacio Paredes. Paredes que llega hasta el fondo y quien aparece, el otro marcador de punta. Agustín Agüero, el número 3, que ha pisado ya primera división. La toma de aire, remata de zurda. Atlético ampliaba, abultaba el marcador, ponía el 3 a 0 y mostraba superioridad futbolística. Antes por artigo 9 de julio en este superclásico, ¿no? El primero Funes, el segundo Benito, el tercero Agüero y un atlético Río Tercero que luego goleaba el Patriota e incluso tenía esta chance, ¿no? Con el cabezazo de Felipe Romero que se iba por arriba el travesaño. 9 la pasó mal en ese momento. Después iba a generar un par de situaciones sobre el cierre de la primera etapa, pero Atlético Río Tercero ya había marcado la diferencia. Acá no es bueno el cierre de Molinari. Se lleva la pelota y define el número 11, Felipe Taborda. Controla en dos tiempos el arquero Donato Piva. Vemos la jugada nuevamente. Falla en el cierre allí el defensor pirata. Se la lleva Taborda y la definición de Zurda le lleva dos tiempos a Piva para quedarse con ese balón. Lucas Rodríguez que le baja a la persiana al primer tiempo y nos vamos a ir a la segunda etapa, a los segundos 40 minutos que recordamos juegan en esta categoría sub-17. De entrada tiro libre va Valentino García con el centro. Queda picando allí, remata. El jugador patriota Joaquín Lorenzati tapa a Piva, pero le queda el rebote justo Taborda. Lo capitaliza, fusila, pone el 1-3 e ilusiona 9 de julio con la levantada. Porque fue en el arranque, en el amanecer del complemento. Y sumado a eso que había tenido una o dos acciones en el cierre del primer tiempo, no me parecía que se entusiasmaba, que se ilusionaba en el estadio centenario y con algún heroico. Pero se va a encargar a Atlético Río Tercero después de ponerle un freno a esa iniciativa de visitante. Que sin embargo va a tener esta jugada con Ivo Olivero, el centro para Taborda, despeja con los puños el arquero pirata y le queda con los justos allí para la definición a Luis Sismondi, que ya estaba en cancha, recordamos, Benjamín Grosso, Tomás Valdemarín, Luis Sismondi, José Martínez, Santiago Godoy, Ismael Abril, los suplentes en 9, algunos de ellos fueron ingresando, Faginoli, Guerrero, Oliva, Maero y Franco Margaritini, los hombres de la Atlético Río Tercero. A Calambrado un jugador de la Atlético, el de 9 ayudándolo, después iba a Calambrado, es uno de 9, el de la Atlético ayudándolo. Creo que esto es lo que nos gusta ver del superclásico, ¿no? Y no pelearse, estamos hablando de chicos y de jugadores que son, en definitiva, seguramente compañeros también, en salidas, en colegios y demás. Dijimos 4 a 1 el resultado, bueno, faltaba un cuarto gol por el pirata, lo va a marcar Juan Ignacio Paredes. En esta jugada la hace bien Franco Margaritini, que es muy productivo, es lo que toca, siempre es muy efectivo, en este caso el pase justo para la definición de Juan Ipárez y el 4 a 1 que se consumaba, pero el Atlético Río Tercero, cuando quedaban ya 12 minutos, ¿no? Para ese compromiso. El cierre, me parece que ese nuevo gol de Atlético frenó un poco la embestida Patriota, el pirata que había hecho mucho gasto también reguló, no hay mucho para destacar, solo este remate de Godoy que terminó en las manos del arquero por el lado de 9 y esta acción en Atlético Río Tercero con el centro de Paredes, la combinación y terminaba con el remate de Margaritini por arriba del travesaño. Ganó, gustó y goleó el pirata en el superclásico, fue 4 a 1. ¡Gracias!